Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Mi esposo entró y desde la sala me llamó. El estruendo provocado por el tropiezo de mi cuñado con la pequeña mesa alertó a mi esposo, quien se apresuró hacia la habitación, temiendo que yo estuviera en peligro o hubiera sufrido algún percance. Ni mi cuñado ni yo logramos ocultarnos a tiempo, ya que mi esposo irrumpió en la estancia con decisión, empujando la puerta con ímpetu, revelando así la sorprendente escena, su hermano menor y yo nos encontrábamos ahí. ¿Qué están haciendo ustedes encerrados solos en la habitación? Gruñó mi esposo, con los ojos chispeantes de enojo. Moviendo la cabeza, su mirada se posó alternadamente en su hermano y en mí, su rostro una mezcla de asombro y desconcierto, se dirigió a él y dijo, ¿qué es esto que veo? No me digan que ustedes, ni lo pienses, dije yo interrumpiendo a mi esposo. Mi cuñado, en un gesto de prudencia guardó silencio, permaneciendo inmóvil ante la incómoda situación. Mi esposo, aún frunciendo el seño y rechinando los dientes, mantuvo sus ojos clavados en mí, exigiendo respuestas. Me acerqué a él en un intento de aclarar las cosas, pero antes de que pudiera articular palabra, mi esposo arrebató de mi mano el vestido que estaba a punto de probarme, su rostro expresando una mezcla de frustración y desaprobación. La razón detrás de la presencia de mi cuñado y yo en aquella habitación quedó al descubierto. Él me había ofrecido su opinión sobre el vestido que sostenía en mis manos. Mi esposo, con una mezcla de desconcierto y fastidio, lanzó el vestido en dirección al rostro de su hermano, un gesto que finalmente logró arrancarle una reacción. Mi cuñado, con serenidad y valentía, se dirigió a su hermano. Sus palabras resonaron en el aire tenso, estoy aquí porque tu esposa me necesita. No la estás tratando como merece, y ella merece mucho más de lo que le estás brindando. Mi esposo, aún tratando de comprender la situación que se desarrollaba ante sus ojos, respondió con desconcierto, ¿y tú le estás ayudando al encerrarte con ella en esta habitación? ¿Qué tipo de ayuda estás proporcionándole? Las palabras de mi esposo insinuaban una sombra de duda, un matiz insinuante que no pasó desapercibido entre su hermano y yo. Sin embargo, mi cuñado no se amedrentó y mantuvo su posición. Mi intención es brindarle apoyo y comprensión. No busco más que su bienestar. Las tensiones entre los hermanos se hicieron palpables, el aire cargado de emociones no dichas. Mi esposo, en un gesto de frustración, alzó la voz, puede que seas mi hermano, pero eso no te da derecho a interferir en nuestra relación ni en nuestras vidas. La habitación quedó impregnada de un silencio incómodo, las palabras pronunciadas colgando en el aire. El triángulo de emociones entre mi esposo, su hermano y yo se revelaba en toda su complejidad, y mientras las miradas se entrecruzaban, quedaba claro que el amor y los desafíos estaban destinados a tejer una trama de encuentros y desencuentros en esta historia de sentimientos enredados. Mi cuñado sugirió que sería mejor si él se retiraba, y esperaba hablar con mi esposo cuando estuviera más calmado. Sin embargo, mi esposo no tenía la menor intención de entablar una conversación con él en ningún momento. Se giró hacia mí y declaró, voy a salir un momento. Cuando regrese, espero no encontrarme con tus cosas y mucho menos ver la cara de ustedes dos. A pesar de que mi cuñado intentó tomarlo del brazo mientras decía, tranquilo, no es lo que parece, él hizo caso omiso y cerró la puerta con firmeza antes de marcharse. En ese instante, me sentí como una hormiga, un anaufragio a la deriva en alta mar, deseaba llorar, pero las lágrimas se negaban a brotar. Mi cuñado, visiblemente apenado, comentó, aunque no hemos hecho nada que merezca ser acosados de la manera en que lo hizo mi hermano, realmente me siento culpable. Creo que no debí involucrarme de esta manera. Esto ya yo lo presentía, algo en mí me advertía, por eso te pregunté a qué hora iba a llegar. No sé qué hacer ahora, le confesé. Nadie podrá despejar de la mente de mi esposo lo que ya se ha imaginado entre nosotros dos. He estado tratando de ganar su aprobación, de demostrarle cuánto lo amo y ahora estoy enredada en este malentendido monumental. Parece que no hay manera de deshacer este nudo, pues ya está demasiado apretado. Tranquila, que no está sola, sé que ahora mismo el panorama no pinta para nada bien. Pero para cada problema hay una solución. Hay mi querido cuñado y qué solución hay aquí. Sería solo si tú me dices que puedes borrar la mente de tu hermano, o que puedes regresar el tiempo. Realmente yo estaba enfrascada, ahora sí que como dicen, me estaba ahogando en un vaso con agua. Pues yo no le miraba pies ni cabeza a la situación. Me puse a pensar en cuántos estarían tras las rejas siendo inocentes, pero que no tenían la forma de comprobarlo. Así estaba yo, mis palabras y las de mi cuñado. No eran testigos suficientes para demostrar que no había nada fuera de lo normal entre él y yo. Mi querida cuñada, estoy aquí contigo, y si bien no puedo borrar la mente de tu esposo ni retroceder en el tiempo, puedo ayudarte a superar esto. Mi cuñado me dijo, no puedes quedarte aquí, o más bien yo no puedo dejar que te quede sola. Se acercó a mí con una mirada intensa en sus ojos. Mis latidos se aceleraron y un escalofrío recorrió mi espalda, mientras su mirada penetrante se clavaba en mis ojos. Era una mirada que sólo los hombres enamorados saben dar. Miré a mi cuñado, buscando respuestas en sus ojos oscuros y profundos. Aunque tenía un gran peso encima, también me aliviaba el que mi cuñado estaba aún allí para ayudarme. Él no tenía que estar allí, pero no se fue como lo hizo mi marido sin escuchar la verdad de la situación. Me dolía saber que el hombre que amaba con todo el corazón dudara de mí de esa manera. Su actitud sólo me decía una cosa, mi esposo había dejado de amarme. ¿Cómo o de qué manera piensas ayudarme? Pregunté con voz temblorosa. Mi cuñado se inclinó hacia mí y susurró, querida cuñada, si aún no lo has percibido o prefieres no verlo, me temo que mi hermano ha dejado de amarte. Por un lado, lamento que eso haya sucedido, pero por otro, confieso que me alegra. Ante mi expresión de desconcierto, proseguí, no comprendo del todo, ¿puedes explicármelo? Él sonrió con ternura y yo podía ver cómo su rostro se sonrojo. Mis pensamientos se nublaron y mi corazón luchaba por encontrar claridad, pues mi situación no estaba para tomar decisiones correctas. Ese momento no era el adecuado para recibir una declaración sentimental. Porque, aunque algunos aconsejan el dicho, un clavo saca a otro clavo. Para mí no era así. Yo no podía salir de un pantano para caer en otro, pues si no me hundí en uno, seguramente en el otro no saldría con bien. Yo misa me dije, no puedo permitir ser manipulada por las circunstancias en las que ahora me encuentro. Si las intenciones de mi cuñado son buenas o no, no puedo ahora dar fe. Pues el trato y comportamiento de mi esposo ya se habían convertido en cadenas para mí, y si lo que pasó me libera de todo, prefiero entonces hacer lo que mi esposo me pidió. Tomar mis cosas e irme y dejar que él analice bien las cosas. Mi querido cuñado, tú has sido mi ayuda y has acudido a mi auxilio, cuando lo necesite. Pero no puedo aceptar tu propuesta de irme ahora y hacer una vida contigo lejos de aquí, pues mi corazón está inclinado a otra persona. Pero de la manera en que has tenido paciencia hasta hoy, te pido que la tengas un poco más, mientras yo pongo en orden mis pensamientos. No te prometo nada, pues sabes que amo a tu hermano, pero si el tiempo no lo hace reflexionar, tomaré la decisión de dar por terminado el contrato matrimonial con él, y entonces, como dicen por allí cuñado, será otro gallo el que cante. La expresión de mi cuñado cambió rápidamente de sorpresa a frustración, pero yo me mantuve firme en mi decisión. Después de todo, había pasado tanto tiempo buscando la liberación de mis cadenas emocionales, que no podía permitir que una nueva prisión me atrapara. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía continuar en una relación donde me sentía despreciada y usada. Empaqué mis pertenencias con determinación, y dejé atrás el hogar que había compartido con mi esposo, y emprendí un viaje hacia lo desconocido. No hubo tal reconciliación con mi esposo y tampoco nada con mi cuñado. Pues, aunque mi cuñado es un buen hombre, quedarme con él, es como estar atada de un hilo de quien fue mi marido. Hoy espero encontrarme con alguien que me ame y valore de verdad, aunque no es lo primordial para mí, espero que llegue. En la descripción de este relato te dejo la dirección de la primera parte. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.